Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta recomenzamos esta noche con aquí en nuestro canal. Les quiero recordar que estamos situados en esta espectacular cebechería El Ancla, la nueva terraza a la luz de la luna, un espacio en el Hotel Chicamocha, una experiencia diferente donde los huéspedes y visitantes podrán gozar una de las mejores panorámicas de la ciudad, donde se respira tranquilidad y el amable ambiente de la ciudad de los parques. Cebechería El Ancla, un lugar donde podrán disfrutar de su especialidad, comida saludable, ceviche, suche, comida del mar, vinos y bebidas exóticas, logrando sabores únicos para que su plador disfrute de instantes inolvidables. Aquí, por supuesto, en el Hotel Chicamocha, cinco estrellas, el número uno del oriente colombiano en negocios y vacaciones. Muy bien, nuestro invitado de hoy, entre otras cosas, investigándolo, porque tengo que investigar a los invitados, me dicen que le encanta esta comida, la comida de mar, le gusta mucho el tema de la comida de mar, es el ingeniero Oscar Alberto León Chacón. Don Oscar, ¿cómo le va? Bienvenido, ingeniero. Muy buena noche, Fernando, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿o qué? Bien, sí, señor, muy bien, excelente. Bueno, ¿usted ha nacido acá en Bucaramanga? Sí, señor. Totalmente, en la ciudad bonita, ¿se acuerda dónde, en qué clínica nació de pronto? En la San Luis. Ah, clínica San Luis, 45 con bueno. Con 27. Con 25, con 25, muy bien. Su papá es don Alberto León. Sí, señor. ¿Qué hacía su papá? Bueno, mi papá es un ingeniero civil también, al igual que yo, de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander. En sus inicios, pues, trabajó en la empresa del padre de él, o sea, de mi abuelo, que era a incolimitada. Ok. Ellos se dedicaban, contrataban con el Estado y también con la empresa privada. En sus inicios, pues, mi padre trabajó con mi abuelo y posteriormente entró a trabajar a la CDMB como interventor, presentó un concurso de carrera administrativa y allí se quedó y se pensionó ya aquí de la Corporación Autónoma Regional de la Defensa de la Meseta Bucaramanga. ¿Y su mami, María Cristina? Mi mami, mi mami, pues, ella ha sido muy trabajadora, eso hace una cosa, hace otra. Ella, por último, se dedicó al transporte escolar, tenía unas bucetas de transporte escolar en los colegios y hacía ruta. Hoy, pues, también ya anda gozando del buen retiro. Ok. ¿Hermanos? Sí, señor, tengo un hermano. ¿Uno solo? Uno solo. ¿De cuántos años? Él tiene tres años menor que yo, tiene 34 años. Ok, perfecto. ¿Dónde estudió la primaria? Yo estudié mi primaria y mi bachillerato en el colegio La Salle de Bucaramanga, ahí en el barrio La Victoria. ¿Y dónde vivían acá en Bucaramanga ustedes? Mis padres vivían en el barrio Altos de Terrazas. Ok. Voy a hacer unas fotitos para recordarles su historia un poquitico, a ver si de pronto no se vaya a sorprender. Pero tengo esta foto que me causa conocida con su hermano, que lo veo hasta con micrófonos. ¿Es su hermano? Sí, es mi hermano. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Bueno, ahí haciendo que nos gustaba cantar, jugar y pues a ver, yo soy muy unido con mi hermano. Ajá. Solamente pues somos los dos, es el único hermano que tengo y hemos sido siempre muy unidos, nos hemos ayudado mucho, hemos pues hay un cariño y un amor sincero. ¿Y él que estudió? Él también es ingeniero civil de la UIS. No, esa es una vaina de familia total, abuelo. Mi abuelo es ingeniero civil de la Universidad Nacional. Ave María. ¿Usted cuántos hijos tenía aquí en su momento? ¿Sí se acuerda de este momento? La primera comunión. ¿Su papá que está atrás? Sí, mi papá y mi mamá. Ave María. Sí, eso debería tener unos nueve, diez años, creo yo. Ajá. ¿Qué recuerda, qué le quedó de algún mensaje de esos que dan los papás, de su señor padre como ingeniero? Que usted cuando esté actuando, usted que ha sido también funcionario público, que también ha estado en la empresa privada, que de pronto le quedó marcado y que va a ser algo y me acuerdo de mi papá, mi papá me enseñó esto. Bueno, mi padre siempre ha sido y vive aquí en Bucaramanga y en Santander, lo conocen por su honradez. Sí, han sido un hombre muy honesto, aunque trabajó en el sector público, pues siempre se caracterizó por su honradez y esa honradez se la transmitió mi abuelo. Mire, cuando yo le dije que mi papá había trabajado en la empresa familiar de ingenieros, Inco Limita, esta empresa se acaba porque mi abuelo no era capaz de darle un centavo a ningún político. Ajá. Ahí decidió que se retiraba de la ingeniería, mi papá la tuvo tal vez uno o dos años más y decidieron acabar con la empresa. Ok, tengo otra foto, pero esta foto si no la logro distinguir, ¿a qué se está dedicando usted ahí? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? No. Eso es como ahí, como, como, o esta, esta sí me parece chistosa. A ver, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Montando en poni? Montando en poni, eso debe ser en Guadalupe. ¿Sí? ¿Por qué? La familia de mi, de mi madre, son de Guadalupe, Santander. ¿Y esta? ¿Arriendo una vaca con la terner? En el, en el, en el, una de las fincas de mi abuelo, el abuelo por parte de mi mamá era ganadero. ¿Y a usted le gustaban arriar los terneros? Claro, los animales, montar a caballo. Ay, mira, esta también está aquí con otro ternerito. Sí. Usted estaba en un plan muy bacano, ¿no? Oígame, a propósito del tema de animales, ¿qué hubo, cómo, 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 me lo dieron el nombre, pero, ¿Yana, Hanna, la perrita? Hanna, la perrita. ¿Hanna? A mí siempre me han gustado los animales y toda mi vida, pues, tuve perros, sobre todo en la casa, tuve, eh, el primer perro que tuve, pues, fue un, 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 era un cruce entre Pastor Alimán y San Bernardo, luego tuve una Mastín Napolitano, y hace poco le compré a mis hijas otra, una perrita Mastín Napolitano, y la tenemos ahí en la, en la parcela de mis padres, en Acapulco. Ah, ok, 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 ay, Acapulco, de Acapulco se observa muy chévere Bucaramanga, ¿no? Sí, Acapulco es un sitio de girón, espectacular, mire, yo me enamoré de Acapulco, nosotros vivíamos en el barrio alto de terrazas, como le comenté, pero mi padre compró una parcela para ir los fines de semana, eh, allá empezó, pues, con mucho esfuerzo hizo su casa, eh, su piscina, y hoy por hoy, eh, mis padres viven en Acapulco. Ah, ya, y usted por ir tanto a Acapulco se enamora también de la, de la zona de Acapulco. De la zona, inclusive, mire, yo allá, ya tengo un lote, también hay muy cerca donde mis padres y estoy construyendo mi vivienda allá. Ajá, o sea, se va a ir a vivir a Acapulco, entonces. Ah, no, eso lo tengo claro, eh, pues, cuando, antes de casarme, también viví, estuve viviendo en Acapulco, tres años. Viviendo en Acapulco, vamos a esta pausa comercial y cuando retornemos de la pausa, se me va a contar cómo es, eh, siempre esa vista maravillosa que tiene este, este, este sitio, Acapulco, que pertenece a Girón, y donde se ve y se observa muy bella Bucaramanga. Una pausa aquí en esta noche con. Bucaramanga, para superar tus límites, dilo hoy y siempre con Berraquera. ¡Vamos! Le confirmo su orden, señor. Dos lasañas, una pechuga a la plancha, medio pollo y un desgranado. Así es, señorita. ¿El señor paga en efectivo o con tarjeta? No, yo pago con mi chequera maravilla. En nuestro aniversario número 50, gánate una de las cinco chequeras de 500 mil pesos para que celebres con el mejor sabor maravilla. Participa con tus compras iguales o superiores a 20 mil pesos del primero de abril al 31 de mayo. Maravilla tiene lo que me gusta. 50 años. En Espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos y un edredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de moto cero kilómetros. Cómprale a Santander. Ven a Santander y vive momentos inolvidables en el Parque Nacional del Chicamocha, Acuaparque y Cerro del Santísimo. Disfruta de actividades extremas y una de las esculturas más altas de Latinoamérica. Ven y descubre por qué aquí te enamoras de Santander. Soy capaz de hacerte sonreír. Dr. Carlos Moreno, especialista en estética y rehabilitación oral. Ven a Santander y vive momentos inolvidables en el Parque Nacional del Chicamocha, Acuaparque y Cerro del Santísimo. Disfruta de actividades extremas y una de las esculturas más altas de Latinoamérica. Ven y descubre por qué aquí te enamoras de Santander. Bucaramanga, para empezar tu día, dilo con berraquera. ¡Vamos! Estamos de vuelta, estamos en esta noche con hoy conversando con el ingeniero Oscar Alberto León Chacón. Aquí estamos, por supuesto, recordándoles que aquí cerca a Nueva, aquí cerca a Estelancla está el Café Bar Candelazo. Este es el lugar donde comienza la noche en el Hotel Chicamocha y donde finaliza un día de trabajo con un buen trago. Un cálido lugar donde se disfruta un ambiente fresco y acogedor. Un buen café, un vino, una comida ligera y una conversación agradable. El Candelazo está aquí, cerca de la piscina del Hotel Chicamocha, cinco estrellas. Colegio Lasalle. ¿Practicó algún deporte en el Lasalle? Porque allá siempre es un tema deportivo. Sí, en Lasalle se practican muchos deportes. Me gustaba mucho el fútbol. Entrené algunas veces con el equipo de Lasalle, pero se quedó más en... ¿En entrenamiento? En entrenamiento, sí. ¿Quién era el profe de Lasalle en esa época? Oscar Mariño. Ok. Si Lasalle tenía una buena... Sí, muy buena. De allá salió Julián Teñez. Ok. ¿No? Y en baloncesto, baile y boli, en mucho deporte, atletismo también. Vole y boli también era muy buena. Vole y boli era muy buena. ¿Y de qué jugaba? Yo jugaba de central y de... ¿Marcado? No, en el medio campo, pero de contención. ¿Como un volante seis? Un volante seis. ¿Daba pata? No, mucha. Ajá. ¿Qué recuerda del colegio? Bueno, del colegio tengo muy buenos recuerdos. ¿Amigos que quedan para toda la vida? Los amigos, los compañeros. Y vea que sí, mire, los amigos que le quedan a uno para toda la vida y con los que hoy todavía me relaciono muchísimo son los del colegio Lasalle. Hay un grupo, la Promoción 98, que es la mía, pues es un grupo bastante unido, se hacen integraciones. El año pasado, en diciembre, hubo una integración. Desafortunadamente, por andar en otros quehaceres, no pude asistir. Pero yo creo que este año sí estaremos allá. Ah, ok, ok. ¿Muy rumbero la época del colegio o era muy tranquilo? Pues sabe que yo empecé de la rumba tarde. Ajá. En el colegio no mucho, pero en la universidad sí un poquito. En la UICI un poquito. ¿Qué le gusta bailar? Bueno, a mí me gusta bailar de todo, sobre todo la música nuestra, la colombiana, el vallenato, el merengue, la salsa, lo que se escucha acá. ¿Comer? Comer de todo, eso sí me fascina. ¿Sí? Sí. ¿Pero un plato en especial de pronto que le guste? Los mariscos. Ah, de mariscos. Vean, lo recomiendo aquí el ancla yo, el que es muy bueno. El coctel de camarones, el ceviche peruano son mis favoritos. ¡Ave María! Y Bucaramanga tiene buenos sitios para comer ceviche peruano, por supuesto que sí. ¿Qué recuerda de la UICI? En la UICI, ¿cómo, cómo, porque esa carrera no es tan fácil, o sea, es una de las carreras más fuertes que tiene la UICI? Bueno, mi experiencia por la universidad, a mí me ocurrió pues algo, algo, yo inicialmente como en las fotos que vimos me gustaban los animales, ¿sí? Entonces yo quería estudiar veterinaria en el colegio, ¿qué veterinaria, veterinaria? ¿Ni a diércoles? Y de un momento a otro, hermano, no sé qué pasó, me enamoré de la ingeniería civil, pues también viene por, por, es heredada, ¿no? Porque mi abuelo, mi padre, fueron ingenieros, ya eran ingenieros civiles, entonces, pues, pasar de la veterinaria a la ingeniería civil, pues es bastante, son dos extremos, pero no, una vez llegué a la UICI y empecé a estudiar, pues supe que eso era lo mío, ¿no? La construcción, los proyectos, los puentes, las, las, las viviendas, la construcción de viviendas, eso me encanta. Ok, este es un día especial en su vida, por supuesto que sí, grado de la UICI, ahí lo dice. Y ese es el grado de ingenieros civil, bueno, eso fue con mucho sacrificio, porque pues la, la universidad, la UICI es una universidad bastante exigente académicamente. Total. Fueron muchos años de sacrificio, de trasnochadas, de estudio, de, pues, de dedicación, sobre todo, y lo que más recuerdo de mi graduación era, pues, el orgullo de mi padre, cuando ya, pues, cuando ya obtuve el título de ingeniero civil, era muy orgulloso de eso, y le contaba a todo el mundo, a los amigos, y eso, pues, me llena a mí, es como el recuerdo más grande que tengo de mi graduación. Es que es un tremendo logro para él también, por supuesto que sí. Claro, pues, yo soy el mayor de la, pues, de los dos hermanos. No, y además de eso, sacar a los dos como ingeniero civil de la UICI es bravo. Y, pues, también, pues, a ellos les tocó también con mucho sacrificio, ¿no? O sea, para, para, para darnos el estudio, a mí, pues, afortunadamente y gracias a Dios, pues, nunca me hizo falta nada. Tuve las oportunidades y las aproveché, que es lo más importante, pero fue con mucho sacrificio de parte de mis padres. Ok, vamos a esta pausa comercial y seguimos conversando aquí en esta noche con, con Elgino Oscar León. Bucaramanga, supera tus metas y dilo con Berraquera. ¡Vamos! Hace 50 años, el hombre llegó a la luna. Pero también llegó a Mardilla. En estos 50 años han pasado muchas cosas, pero el sabor sigue siendo el mismo. Ven, compruébalo. Y si tu compra es igual o superior a 20 mil pesos, participas en el sorteo de una de las cinco chequeras de 500 mil pesos en productos Mardilla. Del primero de abril al 31 de mayo. Mardilla, tiene lo que me gusta. 50 años. Mardilla, tiene lo que me gusta. En espuma Santander, lleve por 739 mil pesos estos productos. Y un edredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclamen a boleta para rifa de motos cero kilómetros. ¡Cómprale a Santander! Ven a Santander y vive momentos inolvidables en el Parque Nacional del Chicamocha. Acuaparque y Cerro del Santísimo. Disfruta de actividades extremas y una de las esculturas más altas de Latinoamérica. Ven y descubre por qué aquí te enamoras de Santander. Soy capaz de hacerte sonreír. Dr. Carlos Moreno, especialista en estética y rehabilitación oral. Amigo ganadero, la vacuna es la única forma de prevenir la presencia de fiebre aftosa. El ICA lo invita para que vacune todos los animales de su predio durante el primer ciclo del 2019, que va desde el 13 de mayo hasta el 26 de junio. Trabajemos en equipo para recuperar el estatus de país libre de fiebre aftosa. Proteja sus animales, asegure su inversión y permita que aumente el comercio internacional de productos pecuarios colombianos en el mundo. ICA y Ministerio de Agricultura, el campo es de todos. Estamos de vuelta, estamos en esta noche conversando con el ingeniero Oscar León, Oscar Alberto León Chacón, ingenio civil de la UIS. Usted ha tenido cargos públicos y cargos privados. En la parte privada, ¿dónde ha estado? Bueno, en la parte privada, yo recién me gradué, trabajé con una empresa que se llama Seria Limitada. Estuvimos trabajando en Bavaria. Yo era el residente de obra y estuve, fueron casi seis meses que trabajé en Bavaria haciendo unos tanques y luego pues ya tuve la oportunidad de ir a la Secretaría de Planeación, que fue 2008-2011. Cuando terminó en el 2011, pues me dio también la, quise retomar la empresa que tenía mi abuelo y mi padre. Pues no lo pude hacer, pero por lo menos sí le puse el mismo nombre y como que refundeo nuevamente la empresa. Ahí trabajé con Distraves, le hice algunos diseños y un trabajo de un acueducto a Distraves y luego me metí en un proyecto de construcción de vivienda, ¿sí? Busqué unos socios y me metí en un proyecto de parcelación y actualmente pues la empresa AINCO-SA, que es la empresa familiar, y otros socios estamos desarrollando. Ya estamos terminando un proyecto que se llama Campo Ritoque. Ok. ¿Usted tuvo dos periodos de Secretaría de Planeación? Sí, estuve en el periodo 2008 al 2011 y nuevamente 2016-2018. ¿En la empeoración con quién fue el alcalde? Con Luis Alberto Quintero. ¿Y el segundo ahora con Yonaviu Ramírez? Ok, recién, recién. Sí, yo terminé el año pasado en octubre. ¿Usted recibió esta distinción por el primer periodo o por el segundo periodo? ¿Esta es una distinción que le hizo el Consejo de Quiero Sinistro y Mal como empleado distinguido de pronto? Sí, eso fue en el primer periodo, pues logramos cambiar la imagen que tenía la Secretaría o la Oficina Asesora de Planeación del entonces, pues tenía una imagen bastante negativa tanto hacia la comunidad como hacia el gremio de la construcción aquí en el área metropolitana de Bucaramanga y logramos cambiar eso, logramos darle confianza a los constructores y se hizo un muy buen trabajo. Y yo creo que por eso, pues fue, fue este reconocimiento del Consejo Municipal. ¿Casado? Sí, señor, soy casado. ¿Dos niñas? Tengo dos hermosas niñas. ¿Cómo se llama la mayor? Ana Sofía y la más pequeña, Isabela. Oígame, me gustó mucho porque usted comparte muchas fotografías con su familia, esta me encantó mucho. ¿Dónde fue esto? Usted viaja también mucho, ¿no? Sí, esa fue en Orlando. Ok. En los parques de Orlando. Esa fue el año pasado. ¿Estas son tus dos niñas? Las dos nenas, sí. Ay, María, son lindas las dos. Que las, que las estuvimos de vacaciones en Orlando, entonces, pues, las niñas querían ir a los parques, conocer Disney, bueno, y una serie la pasamos muy rico, pues, y en familia, que es lo más importante para mí. Cuando uno está en esa función que usted está público, privado, bueno, en público sobre todo, los tiempos son muy complicados de manejar. ¿Cómo maneja el tiempo con la familia, con su esposa, con sus dos niñas? La verdad, a veces se reduce mucho, se vuelve muy apretado, pero yo trato siempre de tener un espacio con mi esposa, con mis hijas, con mis padres, porque eso, la verdad, pues, a mí me llena muchísimo y pienso que eso es lo más importante. ¿Cómo conoció usted a Natalia? Bueno, la historia con Natalia es una historia, como dicen, de cuento de hadas. Ave María, ¿y eso por qué? Bueno, Natalia era vecina mía en el barrio Altos de Terrazas y nos conocimos tal vez cuando yo tenía, debería tener 12 años y ella debería tener 10 años. Cuando eso, pues, había un gusto, había una afinidad, pero obviamente, pues, éramos unos niños todavía inocentes. Ajá. Ella, pues... Pero le echó ojo a la monita usted en esa época. Ah, no, sí, yo vivía enamorado. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo decía. Ah, ya. ¿Niñez sabía, tampoco? Sí, y yo no sabía que a ella le gustaba tan bien. ¡Ay, María! ¿Y qué pasó entonces? Bueno, fuimos amigos de niñez de infancia, tal vez dos, tres años, y ella, pues, se cambió de barrio, se cambió de ciudad, y perdimos el contacto. Y, bueno, después de que pasa el tiempo, hoy esa es la importancia de las redes sociales. Vea, fue por redes sociales que me volví a contactar con Natalia. Ajá. Entonces, le envié un mensaje por Facebook, y ella tal vez me lo contestó como a los dos años de yo haberse lo enviado. Se demoró la monita, ¿no? Se demoró la monita. Entonces, yo le envié un mensaje, pues, recordándole, mire, soy Oscar León, su amigo de la infancia, su vecino, ¿cómo está? Y me contestó a los dos años. ¡Ay, María! Y ahí como que retomamos las cosas, ya más maduros, con una perspectiva clara de qué es lo que se quiere, y, pues, el amor tal vez nunca se había extinguido. Y comenzó una nueva historia. Y comenzó una nueva historia. ¿Después de tanto tiempo? ¿De niños? Después de tanto tiempo. Yo pienso, por lo menos, después de unos 15 años. Y entonces, le cambió la vida a los dos, y feliz matrimonio. Y feliz matrimonio. Ah, qué bueno, qué chévere. Y le doy gracias a Dios por eso, porque, pues, Natalia, pues, es una mujer muy especial, es una mujer muy dedicada al hogar, que es lo que uno busca, una buena madre. Ajá. Que es lo que uno busca en una pareja, la cual, pues, nos entendemos muy bien, obviamente con las complicaciones que trae el día a día, pero por encima de todo está el respeto y el amor. Perfecto. Voy a esta pausa, venimos al remate para este programa que hemos hecho con Oscar León, aquí en Esta Noche Con. ¡Gracias! Bucaramanga, para superar tus límites, dilo hoy y siempre con Berraquera. ¡Vamos! Le confirmo su orden, señor. Dos lasañas, una pechuga a la plancha, medio pollo y un desgranado. Así es, señorita. ¿El señor paga en efectivo o con tarjeta? No, yo pago con mi chequera Marvilla. En nuestro aniversario número 50, gánate una de las cinco chequeras de 500 mil pesos para que celebres con el mejor sabor Marvilla. Participa con tus compras iguales o superiores a 20 mil pesos del primero de abril al treinta y uno de mayo. Marvilla, tiene lo que me gusta. Cincuenta años. En Espuma Santander, lleve por setecientos treinta y nueve mil pesos estos productos y un edredor de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de moto cero kilómetros. Cómprale a Santander. Soy capaz de hacerte sonreír. Doctor Carlos Moreno, especialista en estética y rehabilitación oral. ¿Y qué tal el nuevo vecino? ¿Cuál? ¿El paisita que vino a montar un negocio por acá? No, hombre, el de Barranquilla. Preguntando que si aquí también se hace carnaval. Oiga, es que aquí sí viene gente de todos lados. ¿Y qué? ¿Todos estuvieron en Los Olivos? Pues claro. ¿No es que Los Olivos tiene sedes en todo Colombia? ¡Ah, sí! Un homenaje al amor, Los Olivos. Bucaramanga, supera tus metas y dilo con Berraquera. ¡Vamos! ¿Tienes un proyecto audiovisual y quieres hacerlo realidad? La Autoridad Nacional de Televisión fomenta y financia los contenidos audiovisuales y este año entregará estímulos por cuatro mil cuatrocientos millones de pesos en tres categorías. Nuevas series documentales dirigida a operadores sin ánimo de lucro. Nuevas series de ficción y de documentales dirigida a productores independientes, operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro y organizaciones étnicas. Y nuevas series de ficción y de piezas unitarias dirigida a organizaciones étnicas. La convocatoria estará abierta a partir del mes de abril y hasta el próximo 30 de mayo. Las propuestas deberán ser enviadas por correo físico o directamente al edificio de la Autoridad Nacional de Televisión, ubicado en la calle 72, número 1277, en Bogotá. Para más información consulta en la página www.antv.gov.co La Autoridad Nacional de Televisión La Autoridad Nacional de Televisión La Autoridad Nacional de Televisión Estamos de vuelta, estamos en el remate con Oscar, el ingeniero Oscar, ingeniero civil. Le quiero contar que yo también estudié civil en la UIS, ¿no? Otro día le cuento la historia. Rápidamente, usted viaja mucho. Le capturé unas fotos por aquí. ¿Esto dónde es? Ese es Cancún. ¿Y eso que estaban celebrando ahí ustedes dos? Algo celebrando, porque veo ahí cositas. El cumpleaños. Esto es como en Navidad, ¿verdad? Esa fue en Navidad. Ajá, están los cuatro. Este diciembre que pasó. Ah, qué bonito. Diciembre de 2018. Foto bonita, muy bonita. ¿Y ese portón me recuerda algo en Girón? ¿Es en Girón o dónde? Ese portón es en la Capilla de las Nieves. Ah, yo decía, ese me recuerda algo. Muy bien. Viaja mucho con su familia, viaja mucho con sus niñas, viaja mucho con su esposa Natalia. Sí, a mí me gusta viajar, pero realmente en familia. No, total. ¿Viene y hay un futuro? ¿Qué expectativa tiene de vida? ¿Cómo están las cosas en su vida en este momento? Bueno, yo pues terminé mi ciclo como secretario de Planeación. Contando los dos periodos fueron, suman seis años. Creo que me dejó una buena experiencia. Aporté lo que más pude al municipio de Girón. Legalicé 11 asentamientos y legalicé el primero, no solo en Girón, sino en el área metropolitana de Bucaramanga. ¿Qué es legalizar un asentamiento? Eso cuando va ahí... A ver, sí. Muchos que son barrios hoy, porque ya están legalizados, nacieron con desarrollos incompletos. Muchos con asociaciones de vivienda, que les vendieron una ilusión a las familias y no culminaron el proceso. Entonces, no les escrituraron y las familias se asentaron allí, tomaron posesión y construyeron las viviendas sin servicios públicos, sin vías. O sea, usted fue el primer secretario de Planeación en el área que logró eso para Girón. Que legalizamos el primer barrio que se llama Balcones de Girón en el año 2011. De allí se abrió la puerta a los procesos de legalización. Cuando yo estuve como secretario, legalicé 11 y en Girón van 22 barrios. Y ya en Florida Blanca, después de eso empezaron a legalizar, en Bucaramanga también. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y le ha ido bien a Yungabut? Porque veo que Carratico inaugura obras, tiene como 200 obras. Se hizo una muy buena administración, sobre todo, y lo recalco en el tema de la infraestructura vial, fue como el principal logro. También la infraestructura en educación, también se construyeron ocho megacolegios. Y sí, fue una muy buena administración de resaltar en el municipio de Girón. Ok, mi estimado ingeniero, es un placer tenernos aquí en esta noche de Conca, haber contado parte de su vida y que la gente conozca parte de la vida de una persona que ha hecho cosas interesantes. Y esa es la idea de este programa, resaltar las personas que hacen cosas buenas por nuestra región. Y creo que usted clasificó para el tema. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Próximo domingo, 9 y 30, aquí en el canal, por supuesto, invitados. Tenemos personas importantes que hacen cosas interesantes por nuestra región, por nuestra ciudad, por nuestra área, por nuestro Santander. Que estén bien, que los bendiga. Chao, chao, adiós.